... riesgo país y lo que significa para el mundo entero, como que Argentina lo que tiene que pagar a futuro no estará en condiciones de hacerlo, esté el gobierno de Mauricio Macri o cualquier otro gobierno. Argentina no va a poder hacer frente a los compromisos que tiene en el 2020. Exacto, tal cual lo dijo Sergio Suárez, es así, es la credibilidad, es la confianza, sobre todo, a ver, hay inversores locales también que pierden la confianza en su propio país, pero sobre todo los inversores internacionales, que son los que les genera toda la duda de saber qué va a pasar con los bonos argentinos que tienen y si finalmente después se los van a pagar, si no se los van a pagar, qué va a pasar con esto. Ante la duda, ¿qué hacen? Se retiran del mercado. El riesgo país argentino llegó a superar los mil puntos básicos, muy por arriba de lo que hablábamos hasta ayer y hasta hace algunos años atrás. A partir de allí, lo que viene pasando con la economía, el riesgo país, la falta de credibilidad, de confianza, de los números que tiene o lo que tiene que afrontar la República Argentina y a partir de allí los que tienen bonos argentinos comienzan a venderlos porque creen que el año próximo Argentina no lo va a poder pagar en dólares. Y esto se acrecenta mucho más, sobre todo, por las elecciones próximas, ¿no? Justamente esto de cara a las próximas elecciones, son las dudas que se generan en los inversores sobre el futuro de la economía argentina. Bueno, justamente esto es el riesgo país, pero lo hemos trabajado, ¿no? Sí. Para explicarlo porque por allí todos ustedes en casa están escuchando riesgo país, riesgo país, algo, alguna noción. En el medio del dólar. Claro, de dudas hay, pero ¿qué es finalmente y cómo afecta en lo que nos importa a cada uno de nosotros que es a la economía familiar? Mientras.